Jurado declara culpable a hombre que dejaba la puerta del garaje abierta para dispararle a intrusos. Marcus Karma, residente en Montana, se enfrenta a 10 años de prisión después de que un jurado lo declaró culpable de matar a un estudiante de intercambio alemán de 17 años de edad. Karma disparó y mató a Dieren desde en abril pasado. Él había argumentado defensa propia con el argumento de que usó fuerza letal para protegerse a sí mismo y su familia. Pero el jurado no piensa lo mismo. Los fiscales argumentaron que Karma atrajo intrusos en su casa con la intención de matarlos. En la noche del tiroteo, Karma dejó la puerta de su garaje parcialmente abierta y dejó un monedero como cebo. Cuando Dede y un amigo entraron en el garaje, alarmas de movimiento alertaron a Karma de la presencia de los adolescentes. Karma disparó su escopeta cuatro veces matando a Dede mientras que el otro adolescente salió ileso. Tres testigos dijeron que escucharon a Karma decir que había estado esperando despierto por las noches para poder dispararle a alguien.